Bueno, mi nombre es Graciela Barahona, estoy en el taller de ropa de bebé y niño, doy moldería. Bueno, en cripto hubo como 70 en cripto y dividimos en 30 y 30 para no dejar a muchos afuera. Hay muchos que ya saben costura y bueno, hay otros que no, así que tenemos adelantados y no adelantados. Pero no, es un grupo muy lindo. Tuvo el caso de un grupo que quieren hacer ropita para donar al hospital. Yo le pasé los moldes prematuros, que son muy chiquitos, así que bueno, me pareció muy buena la idea y bueno, di él el sí. Así que si Dios quiere, para tres meses ya tenemos toda la ropita para donar. Estoy participando en el taller de corte y confección para ropa de bebé y niño. Y lo hago solamente porque viene en camino mi sobrina y todo lo que hago es para ella o para los nenes que no tienen. Y más que nada es para poder aprender y tener una salida laboral aparte de lo que trabajo. Ya vengo hace años que vengo con el tema de los cursos. Ya hice tapicería, corte y confección para ropa de niño, panificación y repostería. Por eso vengo dándole la cola a los cursos, más que nada porque son gratis. Y son todos muy buenos, son muy amables, te ayudan en todo. La profesora es una excelente profesora porque te enseña lo que no aprendes en otro lado. Sí, por mi sobrina y para ayudar más que nada a la gente que no tiene. Poder hacer ropa y donarla al hospital a gente que realmente las necesita. Y que son un excelente lugar para poder aprender y tener una salida laboral enseguida. Gracias. Gracias.